En la mañana de ayer miércoles, la Concejala de Vías y Obras del Ayuntamiento de Ingenio, Librera González, y la Concejala de Servicios Sociales, Igualdad Mayores y Accesibilidad, Elena Suárez Pérez, se han acercado hasta el Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual de Ingenio para comprobar el resultado de diversas tareas de mantenimiento realizadas recientemente. Desde la Concejalía de Vías y Obras, tanto con personal propio como del Plan de Empleo Extraordinario Social, se ha procedido a pintar cinco aulas, los techos de los baños, un cuarto de servicio, el hall y las escaleras, siendo esta última una de las zonas más estropeadas. Todo ello se enmarca dentro de un plan de mantenimiento que se quiere seguir desarrollando tanto en esta como en otras instalaciones municipales, colegios, casas rurales, etc., comentaba la edil del área. González, a su vez, recorrió otras zonas del inmueble para ir conociendo de mano de Elena Suárez y de la directora del Centro, Selenia Peñate, otros desperfectos a subsanar para tenerlas en cuenta en futuras intervenciones.